Ya que estamos con la fiebre de Avatar, siempre tuve una curiosidad. Es la creencia en ovnis, en seres que viven fuera del planeta Tierra. O peor aún, ¿crees que somos los únicos seres vivientes en este universo? Pues hoy traigo al canal una review de un documental muy interesante que habla de este tema y que a mí me llamó muchísimo la atención. Y sin más, pues comencemos. Este es el primer review que traigo en el canal, esta serie que titula Ovnis, proyecto de alto secreto desclasificados, con investigaciones y testimonios reales, que muestra cómo durante muchos años las historias de contactos extraterrestres han sido refutadas, negadas e incluso burladas. Sin embargo, muchos creen que la existencia del ovni no solo es probable, sino también real. El primer capítulo titula El misterioso proyecto Libro Azul. Inicia mostrándonos que los avistamientos de ovnis se multiplicaron después de la Segunda Guerra Mundial, ya que hay indicios de que los ovnis pudieron haber estado presentes en el planeta hace muchos años y en distintos puntos de la Tierra. Ya que en junio de 1947, un piloto vio unas extrañas naves, y al momento de tratar de investigar y saber qué eran estas cosas que estaban en el cielo, se dio con la sorpresa de que era una nave distinta a la que él conocía en ese entonces, y que al tratar de acercarse a esta, se fue a una velocidad que el piloto nunca había visto en alguna nave. Otro caso pasó en julio de 1947, y es el conocido caso Roosevelt, y se cuenta que el mayor Jesse Aversel, oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, llegó a su casa y entró al dormitorio de su hijo con una caja y le dijo a este que probablemente nunca más verá lo que estaba por mostrarle, y ¿qué era? Eran objetos recuperados de un ovni, y tanto el padre, como el hijo, quedaron muy impresionados con aquel artefacto. Pero, ¿qué había pasado después? Se dice que la Fuerza Aérea había lanzado un comunicado, algo así como que atraparon una nave de un ovni, y esta noticia causó revuelo en Washington, y el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Harry Truman, trató de ocultar o minimizar la importancia, ya que la población no estaba preparada para una noticia como esa, puesto que no sabían si los ovnis son pacíficos o violentos, y creo que esto hasta el momento o hasta el día de hoy no lo sabemos con exactitud. Así que le pidió a las Fuerzas Aéreas que cambien de comunicado y llegaron al lugar de los hechos mucho antes de que la prensa vaya a investigar a fondo. Al mayor que en un inicio vimos llegando a su casa y mostrándole esos objetos alienígenas a su hijo, le ordenaron regresar a la base y ocultar todo lo que tenía en su poder, y mostraron a la prensa un globo meteorológico, e hicieron creer a toda la prensa y a toda la población que no era un ovni, sino un globo meteorológico. ¿Todo esto por qué? Porque como dijimos, tenían miedo de causar un terror en la población, que no estaba lista para estas cosas, y creo que hasta la fecha no estaríamos listos para una noticia como esta. ¿O tú cómo lo tomarías si llegara a comprobarse que existen vidas en otros planetas? ¿Qué más hizo el gobierno? Si bien entendí, crearon el proyecto del libro azul, donde recopilaban testimonios de gente que habían visto cosas extrañas en los cielos. Y otra vez en julio de 1952, se presenció muchos objetos voladores en el cielo, y que no sabían qué eran. Estos objetos se movían de una manera extraña, y en eso, un avión va en busca de una explicación, e intenta perseguir a estos objetos, y es ahí donde se percata que estas cosas eran muy veloces, y no los podían alcanzar. Al final, no pudieron saber qué era. El general de la Fuerza Aérea dijo que estas cosas también se habían visto en tiempos antiguos, y que nuestros antepasados tampoco podían explicar qué eran, y que posterior a las declaraciones, siguieron minimizando la existencia de vida extraterrestre, hasta que en noviembre de 1952 ocurre un hecho y es el primer testimonio que vemos en este documental, y es nada menos que de Jorge Agasti, quien dice que en los cielos y frente a él apareció un objeto en forma de cigarro. Él estaba con un grupo de amigos, todos ellos se quedaron impresionados por lo que estaban viendo, pero Jorge no lo estaba, y quería acercarse más hacia donde el objeto estaba aterrizando, hasta tal punto que vio que alguien salió del objeto volador, y le dejó un mensaje. Este ser le dijo que se llamaba Orton, y para nada es Randy Orton, obviamente, y que venía de Venus, y le advirtió sobre la amenaza de una guerra nuclear, y también recalca que este ser no le dijo esto en palabras, sino telepáticamente. Y se dice que George tenía una foto de la nave y que lo desmintieron diciendo que eso era una lámpara. Algo que me llama la atención del documental, es que el gobierno decía que esto de los omnis y extraterrestres no existe, pero en el fondo, ellos estaban investigando con el enfoque de que sí existen. Y era tanto la negación de estos hechos al público, que buscaron a un científico muy reconocido para que diga que esto no existe. ¿Pero qué pasaría si estos avistamientos ocurren en lugares fuera de Estados Unidos? Y es así que en junio de 1959, en Nueva Guinea, ocurre otro avistamiento. Y esta vez, como testigo, tenemos a un padre, llamado el Padre Jill, que era un sacerdote que se encontraba en este lugar. Y vio que en el cielo, había un objeto que flotaba casi muy cerca de donde estaba él, y un grupo de sus seguidores. Él sentía o hasta podía ver que dentro de ese objeto habían seres vivos. Y esto se repitió a la noche siguiente, donde habían aún más testigos y vieron que encima de la nave, habían seres que les estaban viendo y el padre, como no sabe qué es lo que está viendo o a quiénes está viendo, quiso saludarlos con las manos y ellos respondieron de igual forma. Y de pronto, el objeto se fue a toda velocidad. Y aquí hay una pregunta que se hacen los investigadores del documental. Si existen vidas extraterrestres, ¿cuántos tipos de seres hay? Es algo que uno mismo se puede preguntar porque, así como en la raza de los hombres, estamos diferenciados por territorios, por países, ¿puede que sea similar en los extraterrestres? ¿O no? Y otro acontecimiento ocurre en abril de 1964, esta vez en México. Este ya también es un policía que perseguía a un conductor veloz, hasta que en cierto punto vio una luz fuerte como una explosión y él pensó que era un almacén de dinamita que había explotado. Él dejó al conductor que se fuera y se acercó a donde había ocurrido esta explosión y vio algo en el suelo que brillaba y de pronto, este objeto comenzó a elevarse y brillar más y él pensó que iba a explotar y comenzó a correr y notó algo extraño en este objeto. Se elevó sin hacer ruido y de pronto se fue. Y el otro caso pasó en marzo de 1966. Este era un electricista que iba por el camino y de pronto a lo lejos vio una luz hasta que se acercó y tuvo que frenar porque el objeto que vio era grande y estaba en medio de la pista. Él calcula que este objeto medía unos 22 metros de largo, 2 metros de alto y 3 metros de anchura. Vio que había una persona fuera de la nave y al percatarse que había un testigo viéndolo, sólo se subió a la nave y el objeto despegó sin hacer ruido como en el anterior caso. Esos son los primeros testigos que narran estas historias en aquellos años y en resumen podemos decir que este primer capítulo nos cuenta como el gobierno de Estados Unidos siempre trató de ocultar los casos de ovnis y decían que no investigaban pero en el fondo ellos seguían con sus investigaciones y esto deja mucho que pensar. ¿Por qué ocultar algo que es evidente para muchos? ¿Será que sacan algún beneficio de todo esto? Pues no lo sabremos. Y bueno, cuéntame tú, ¿te gustó este primer capítulo de este documental? ¿Te gustaría que traiga el segundo capítulo? Pues dímelo en los comentarios. Porque a mí sí me gustó mucho y más me llamó la atención de estos testimonios escritos que encontraron y de personas que aún están vivas y que también son entrevistadas en este documental. Sin más amigos, suscríbanse para traerte más reviews de temas interesantes de documentales o películas. Con ustedes estuvo Anthony J. Serna y nos vemos en una próxima oportunidad.